Hola, me llamo Guillermo. Yo soy Marta y esta es nuestra historia. Siempre me han gustado los animales desde pequeño. Mis estudios fueron en Bioquímica, en la Especialidad Bioquímica y Biología en la Universidad Complutense y luego me he especializado a lo largo de los años en la cognición de primates, en estudiar la mente de los chimpancés. La curiosidad por entender sus habilidades y su cercanía a nosotros. Es también una forma de entendernos a nosotros mismos. Estos animales no pueden estar en soledad. Sus conductas se hacen anómalas, pueden entrar en depresión porque necesitan estar socializados como nosotros. La soledad les produce depresión, la depresión produce inmunodeficiencia y entonces el animal es presa de enfermedades y se enferma y muere. Antes de crear el centro, yo ya recogía animales. Era una actividad que nos gustaba cuidar de los animales y posiblemente fue un comienzo del centro de rescate. Poco a poco empezamos a recoger primates y poco a poco fue creciendo. Sobre todo cuando empezó a hacerse mucho más grande el tráfico y el mascotismo en España. Nos llegaban animales en muy diferentes estados. Siempre mal, había que cuidarlos, tratarlos, medicarlos. Y ahí empecé precisamente involucrando a mi hija. Es una persona muy tenaz. Puede estar luchando por un animal toda la noche sin dormir para sacarlo adelante. Lo que he conseguido rescatando estos animales no creo que haya sido una ventaja para la especie. Es insignificante esta aportación, pero sin embargo estos individuos tienen una oportunidad. Y cuando ves a un animal cómo ha llegado y cómo se está relacionando al cabo de los años es cuando te sientes orgulloso simplemente de ver a esos individuos. RAINFER es un proyecto, un santuario que nace de la necesidad de cuidar animales que han sido totalmente abandonados. Que han llegado a ser unos refugiados, por así decir, en España, en un país que no les corresponde. No tenían ningún tipo de futuro ni de lugar donde refugiarse. No es el mejor sitio donde pueden estar, es el único. Actualmente tenemos unos 130 primates en el santuario de unas 20 o 22 especies distintas. Pues desde los más pequeñitos, desde monos titís, pasando por lemures, monos capuchinos, especies africanas y demás, hasta grandes simios, que tenemos chimpancés, un orangután y jibones. Cada vez que sale una persona famosa, por ejemplo, con un primate en brazos o en el hombro, o una película nueva en la que también están utilizando un primate para ella, hay una certeza de que la venta ilegal de los primates como mascotas aumenta. Entonces, no se es consciente de que para conseguir eso, en muchos casos están matando a las madres, y en otros muchos, simplemente con el arrancarle a las crías de los brazos de las madres, ya es un trastorno psicológico para esa cría que va a padecer durante el resto de sus vidas. Y va a ser luego un inadaptado social de los que recibimos aquí, de los que luego tantos problemas nos dan a la hora de intentar integrarlos y que vuelvan a ser otra vez primates. No son mascotas, son animales que son salvajes, no están adaptados al ser humano para convivir con nosotros. Al revés, necesitan la libertad para poder ser felices y esa privación de la libertad al final les va a hacer sacar unos instintos y una agresividad que puede llegar a ser un problema muy grave para la gente que los tiene. Sobrevivimos gracias a ayudas, sobre todo. Los padrinos que tenemos, socios, donantes puntuales, todo tipo de ayuda para nosotros es super bienvenida. Y bueno, y luego también nos financiamos a través de nuestras actividades educativas hacia la concienciación y educación de la sociedad. Desde que son muy pequeñitos, trabajamos desde infantil hasta universitarios. Y bueno, a través de esas actividades educativas y de visitas obtenemos ciertos ingresos. La implicación emocional con estos animales es muy grande. Puedo contar la anécdota de Lili. Una chimpancé, que yo tenía un vínculo muy grande con ella, la rescaté de pequeña. Estaba siendo maltratada porque el cuidador que la tenía la golpeaba antes de que vinieran las visitas. Decía para que se tranquilizase. Tendría unos cuatro o cinco años, fue creciendo con nosotros. Era como su niña, por así decir, ¿no? Él la adoraba y ella es que le buscaba constantemente cuando pasaba por un sitio o por otro. Y la verdad que crearon un vínculo muy fuerte. Lili era una chimpancé muy inteligente. Una personalidad muy fuerte que dominaba a todo el grupo, incluso a los machos. Lo que pasa es que ella estaba muy machacada por las personas. La habían pegado bastante ya, por lo que nos decían, para emplearla para televisión, para anuncios y demás. Y era una chimpancé complicada para el trato diario aquí de los trabajadores, pero llegó a tener una afinidad especial y bastante llamativa con mi padre. Significaba mucho, creo que tanto para mí como yo para ella. Fue un golpe muy duro cuando se murió. Se me murió en las manos y era el animal más querido para mí, por supuesto. Es muy duro, es muy duro y muy complicado. Para mí ya son, bueno, casi familia, ¿no? Como personitas. Cada uno tiene una personalidad distinta. Evidentemente, también cada uno tiene sus traumas y sus problemas. Entonces, para mí el llegar aquí todos los días, el verlos, el ver cómo están, de qué humor se levantan. Es uno de los motores que me empuja a seguir trabajando, ¿no? El seguir viéndoles, esa inocencia además que tienen todavía en las miradas después de haber sufrido tanto y de las brutalidades que les han hecho pasar a muchos de ellos, me da felicidad. Gracias por ver el video. Gracias.